y oye mi gente que la que hay eh, eh, nah este video este en vivo porque eh en esto hoy especialmente y después del juego de ayer me han estado preguntando bastante de la situación de Ronnie Rodríguez bueno, a todos no tomo de sorpresa eh tendrá sus razones y como compañero de él apoyo cualquier razón que sea para su salud mental y para su crecimiento como persona y como pelotero no solamente porque mi compañero sino porque también eh una tremenda una tremenda persona eh lo entiendo lo que pude leer lo entiendo eh muchos de nosotros nos sentimos de la manera que él se sintió porque en este momento le voy a hablar un poco de de cómo no se cómo no se sintió con con las situaciones que pasaron en la en la pelota de invierno y más en el round robin en la final para todos ustedes saben que no es un secreto a lo mejor con esto que le voy a decir eh de la de la directiva de la liga de la pelota dominicana quieran quizá meterme una multa quieran quizá que yo pida una disculpa pero se lo voy a decir eh profesionalmente claro está si la liga de la pelota dominicana no hace lo necesario y justo la liga de aquí se va a deteriorar completamente porque para nadie es un secreto que he estado jugada y varias jugadas que que pasan eh fueron llamadas mal como es un ron como el mismo grito dio un batazo eh buena y lo cantaron fao eso es injusto también y la última jugada que ya ustedes saben la de primera base eso fue una eso fue una eso fue una falta de respeto y de responsabilidad entonces durante el mismo partido hay una jugada seis de parte del licey y la cantan a o como para justificar yo creo que no estoy de acuerdo y no es justo que por llamada eh que no que no son correctas la liga se deteriora eso es una falta de profesionalidad eh no quiero culpar a los árbitros porque ellos están haciendo un trabajo pero si es necesario que traigan ya que ellos se se revelaron y dijeron y dijeron que no querían que trajeran árbitros de otro país aquí bueno pues tienen que mejorar su trabajo porque esto es una liga de profesional y la mayoría de árbitros que hay aquí son árbitros de liga de verano donde están acostumbrados a cantar la jugada automática esa es la realidad yo le estoy siendo honesto con lo que yo le estoy diciendo y no es justo que un árbitro sin experiencia venga a hacer llamada y va y se ponga bajo la presión de un público bastante exigente no le quiero no tengo el derecho ni tengo el como le puedo decir no le podemos echar la culpa a los árbitros porque no es una preparación porque estamos hablando de árbitros de liga de verano árbitros sin experiencia ponerlo en un público ponerlo en un escenario en una presión que no van a ser quizás su mejor trabajo entonces no podemos echarle la culpa tanto a los árbitros que llamen una jugada bien o que llamen una jugada mal durante todos los en todos los turnos casi que yo tuve en cada turno siempre me fallaron uno y dos picheos a favor o en contra o sea hay una inestabilidad que no se le puede exigir a ellos porque no están capaces ahora si están capaces que me lo demuestren porque si están capaces no tuvieran siendo árbitros de liga de verano o estoy yo equivocado lo de liga de verano o sea cuando uno empieza a jugar ellos son los árbitros entonces no está correcto otra cosa la liga de la pelota dominicana son los que se tienen que encargar de eso de hacer torneo más profesional si ustedes están haciendo vaina de volver para atrás la jugada y que chequear y que llamar bueno pues metan la cámara necesaria para que no fallen porque como tú me vas a decir a mí que ellos van a darle para atrás una jugada con dos cámaras en el estadio con dos cámaras en el estadio van a hacer una jugada para atrás eso es una eso es una estupidez y disculpen la palabra eso es algo que no tiene sentido con eso no estoy diciendo que el liceo que los toros que nosotros mismos llegamos donde llegamos por los zampayes no no quiero decir eso lo que quiero decir es que tienen que mejorar ese sistema porque le va a afectar a la liga de aquí bastante le va a afectar mucho le va a restar entonces como nosotros pudimos estar hoy sentados para ir a los playoffs hubiese sido también el liceo que hubiera sido perjudicado con una mala llamada o sea estoy siendo un portavoz de en general tienen que mejorar eso tienen que meter un sistema de cámara que le dé la que le dé la seguridad de no fallar una jugada porque para eso es que hacen reclaman la como que se dice el replay la vaina esa tienen que tienen que cambiar ese sistema porque no lo están haciendo profesionalmente con dos cámaras en un estadio profesional no lo van a hacer correcto no me ven a mí con esa pendeja y otra cosa a los peloteros de la liga de invierno si no se unen se les va a joder esta liga los peloteros tienen que unirse más no es justo que en los close house de visitante cuando uno va a jugar a otro equipo y no tanto de visitante a todos los de la misma casa no es tan apto para uno estar ahí no es tan acondicionado para uno estar ahí yo quiero que me gustaría que la liga de 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 invernal elija a uno fanático para que vaya y le den un tour por cada clubhouse para que usted vea el deterioro la sucieza y no no está apto para uno estar ahí pero quienes podemos controlar eso los peloteros los peloteros si se unen y dicen oye si no no arreglan el clubhouse donde nosotros nos sentimos dignos de estar aquí como profesionales oye tú no puedes andar si tú andas descalzo ahí coge una enfermedad legal le estoy diciendo de corazón le estoy diciendo y quizás yo no vuelva a jugar más pero le estoy diciendo algo real ustedes van ahí yo lo que le digo a los directivos de la liga de la pelota de invierno que yo lo invito a ellos que vayan a hacer sus heces en los baños que nosotros estamos supuestos y hacer nuestras necesidades vayan ustedes y háganlo ustedes para ver si son capaces de hacerlo a que dicen wow y como ustedes se aplatan aquí wow y como ustedes están en esta alfombra wow oye la ropa nosotros no tenemos ni donde engancharla la ropa si la ponemos adentro del bloque ya se ensució de tanto polvo los baños uno tiene que estar sentándose en cuclilla si hay una necesidad o explotarse porque no hay no hay y no estoy hablando caballada estoy hablando de la realidad si ustedes van y entran adentro de clubhouse de cualquier equipo de visitantes te van a decir wow y como ustedes están aquí eso es un bajo a mierda es un bajo a miau eso es sucio por aquí comida por allá en la alfombra eso es una posilga yo creo que ni una posilga tiene tanta vaina como tienen esos crujados ahí adentro eso es lo que da el deseo de vomitar ahí adentro y entonces la liga metiéndose en los cuartos bacanamente lo que los peloteros tienen que hacer es parar es decir oye si no traen árbitros profesionales aquí y no nos ayudan con el sistema de los clubhouse nosotros no vamos a jugar porque no es lo mismo nosotros sentirnos satisfechos y salir al terreno a gusto para darle un buen show a ustedes le vamos a dar mejor show si estamos más cómodos pero si no estamos cómodos y lo que estamos cogiendo lucha cogiendo necesidad que tú no te puedes sentir en tu bloque porque si sientes miedo como que que te va a puchar con algo que te ve ensuciar con algo que te ve enfermar como tú mentalmente vas a estar preparado para salir a dar todo por el todo uno lo hace porque uno tiene agalle y tiene cojones pero la liga de aquí cuando uno está jugando fuera de la casa de uno no está condicionada para un profesional honestamente le estoy hablando honestamente le estoy hablando y el fanático no sabe nada de eso y ven que muchas veces uno está quizás sale de ahí incómodo oye una foto esto y uno le dice oye no ten foto porque coño uno está en un lugar donde uno no se siente bien donde uno no se siente bien y la liga solamente para ello para ello para ello para ello para ello traigan empayas profesionales aquí empayas que estén al nivel de la liga de invierno que aquí todo el mundo profesional no me vengan con una jodienda de traer empayas de liga de verano donde en liga de verano si tú no haces swing en 3 y 1 tú estás ponchado porque en 3 y 2 te la van a cantar automática porque es una liga de desarrollo aquí no estamos desarrollando a nadie aquí lo que queremos el campeonato y que hagan profesionales dentro del terreno ¿sí o no? ¿cómo tú me vas a meter a mí en una empaya de liga de verano a empayar en la liga de verano que no van ni fanáticos? pues sobol básicamente empayas de sobol en el sobol los empayas tienen más presión que en una liga de verano en la liga de sobol los empayas oye esto los empayas en la liga de sobol tienen más presión que empayas de liga de verano porque en liga de verano es una liga de desarrollo a los empayas no se les van a exigir los peloteros novatos de 16, 17 años no tienen derecho a reclamarle a un empaya los managers como están desarrollando peloteros no van a estar discutiéndole a un empaya pero en un juego de sobol le van a discutir a un empaya y ¿cómo tú vas a poner un empaya de liga de verano a someterlo al estrés a la presión de una liga como es la pelota de invierno dominicana no tiene no puedo yo como fanático y como profesional eso echarle la culpa a los empayas los empayas no están capacitados para eso y si es así que no lo compruebe que la liga no lo compruebe a nosotros que es así porque lo estoy hablando con base le estoy hablando con base no le estoy hablando porquería así como nos perjudicó a nosotros puede perjudicar a otros equipos ¿me entiendes? entonces es un deterioro en la liga de dominicana así que si Ronnie Rodríguez es una de las razones por la que decidió dejar de jugar yo lo apoyo completamente porque eso fue una de bachaté lo que hicieron los empayas llamando jugadas que no estaban ni cerca tanto como para nosotros como para el I6 como para los toros como para el recogido hicieron una estupidez llamando y si ustedes y si ustedes no creen lo que yo le estoy diciendo vayan y y chequen cada turno de cada pelotero para que ustedes vean que cada turno ellos fallan dos y tres picheos en cada turno los empayas y te cantan picheos que no están ni cerca de la zona y por qué lo hacen pero coño tienen tienen 10.000 fanáticos 10.000 fanáticos bocones de verdad 10.000 fanáticos diciéndole toco el nudo diciéndole toda la vaina ahí encima de ellos van a coger presión porque no están capaces para aguantar esas presiones hay uno que más que otro que tiene la experiencia de esta liga bueno pues hay que dejarlo pero los que no tienen la experiencia busquen campañas con experiencia si no los peloteros de la liga de aquí no jueguen paren la vaina digan el año que viene 2020 de la temporada en octubre si no hay empayas internacionales o capaces de que tengan la profesionalidad de empayar una liga como esta tan exigente no se va a jugar si ustedes no se unen para eso le van a hacer la misma porquería que le hicieron este año porque todos salimos perjudicados las águilas anotamos los playoff ahora mismo por una mala jugada quién sabe si el liceo ahora le hacen le cantan una mala jugada y le cuesta el torneo le puede costar el torneo también ahora le favoreció pero también le puede costar el torneo así que tumben eso y vamos arriba la liga de pelotas dominicanas que están haciendo una lo que van a dañar la liga y van a hacer que el fanático y que los peloteros se decepcionen de querer jugar aquí real atentamente y final hablamos ahorita que estoy a nivel de cine en la casa normal voy a ver una película romántica hoy hablamos de la escuela ropa Internet t save la escuela por la escuela de la escuela 66 en experience y me